Bueno, Susana se fue a Punta del Este porque estaba un poco cansada, terminó su ciclo, necesitaba ver los perros de Punta del Este y se fue allá. Bueno, ¿qué va a pasar con la deuda? Vieron que la señora está detenida, que es contadora argentina, está detenida en Uruguay. Ella dijo, yo no lo hice. No, a mí me dio la orden. ¿Y Flora qué le dijo? Claro, vos te dice, anda a matar y vas a matar. Así que le da un poco de responsabilidad a Susana a esta señora. Bueno, ¿qué le prometió el estudio? Que le van a devolver los 100 mil dólares. Sí, correcto. Mientras tanto, Susana en este momento se está despertando y se va al sillón a esperar sentada. Vamos a ver cuándole juntan los 100 mil dólares. Igual la causa sigue. La causa sigue y sigue preocupada por el estado de salud de Arturo Puig. Arturo Puig, les conté la vez pasada, que tenía un problema, exactamente. Pero seguimos, seguimos, señores, seguimos con las divas argentinas, porque ayer la señora Moria Kazan fue reconocida en la...